Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de la farándula aquí en Los Chismes de Chucho Montes. Un nuevo día después de la celebración de la independencia de nuestro país ayer 20 de julio. Y precisamente el día de ayer, en horas de la tarde, fue sepultado en Jardines de la Eternidad de la ciudad de Barranquilla el bajista, productor y compositor, además guitarrista, José Vázquez Quevas. A este acto fúnebre asistieron cantantes de la talla de Carlos Malo, Snyder Brito y Marcos Díaz, que lo recordó y con el cual compartió por muchos años al lado del Binomio de Oro de América y también en varias oportunidades fue invitado por Díaz Alarza para sus producciones musicales. Vimos también bajistas, colegas, el caso de Elkin Medina, vimos también a la familia Torres, Holman Salazar, más que un colega para mí, siempre leyendo y viendo las fotografías, leyendo los comentarios en Facebook e Instagram, podemos notar la nostalgia que embarga a Holman Salazar por la pérdida de este baluarte de nuestra música vallenata. Varios artistas, varias voces, vimos a Edgar Morillo, vimos a un José Luis Morro, o Albert Torrecilla, cantando este gran clásico de la autoría de José Vázquez. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, aun cuando estés sintiendo que no me estás amando, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Paz en la última morada, maestro José Vázquez, y como la manifesté en la nota anterior, solo resta decirle gracias, gracias por su valioso aporte. Y quiero cerrar con una frase del maestro Holman Salazar. José Vázquez, ¿qué vas? Partiste de este mundo terrenal para convertirte en leyenda. Entérate de todas las noticias del mundo vallenato en Los Chismes de Chucho Monte. Los Chismes de Chucho Monte. Los Chismes de Chucho Monte.